Perdón, digo, porque hay personas que imitan a los que tienen la unción. ¡Venga, tijada! ¡Venga, tijada! ¡Deja de imitar a los que tienen la unción! ¡Llérete! ¡La unción, mi Dios! ¡Cuál es el aplauso para Dios! ¡Aleluya! ¡Venga, tiene la unción esta más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Samuel! ¡Cómo voy! ¡Tijera, tijera, tijera, tijera! ¡Cómo iré! ¡Y que cómo iré! ¡Porque como le veas a muy me matará! ¡Un hombre que no tiene la unción de Dios! ¡Y ha experimentado el cambio por qué permitirme todos los practicadores! ¡Cada uno se nota cuando ha perdido negar! ¡Pero en vez de ser humildes, se mantienen en tonos de posición, matando a los que vienen a caer, para que no se note su defecto! ¡Si me ve, me mata! ¡Cómo voy! ¡Y le dice, hermanos! ¡Díganos bien! ¡Cómo voy, dice! ¡Vete a ofrecer el sacrificio! ¡Shh! 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 ¿Cómo voy? ¡Mandando! ¡Pidiendo! ¡Poniendo en contra a la gente! ¡Peleando! ¡¿Cómo voy?! ¡Vete a ofrecer! ¡Se ha acabado el tiempo de que te ofrezcan! ¡Es el tiempo de que vayas a ofrecer! ¡Vete ofreciendo! porque hay ministerios que se parecen a Jefe. No vienen a colaborar si no se les da la plaza de camino. No aparece por ninguna parte eso a la que le vamos a ofrecer. Y no ofrecer. Bendecido sea su nombre. Díganme un fuerte gloria a Dios. Díganme una aleluya. Hermanos, un voz. Un voz. Se acercó la ronda a él y le ofreció su campo. Dijo, oye, niña, te ofrezco el campo. Aquí hay sierra. Hay trigo. No te vayas, que aquí me se quita el hambre. Los hombres de Dios ofrecen el campo de su ministerio lleno de trigo. Amén. Hay trigo. Hay campo. Bendimia, y dice la palabra. Ruth se daba y cogía espigas desde la mañana a la tarde sin descansar. Porque había mucho. No hace falta que vayas todos los días detrás de la luz. Si tienes un campo de trigo, ella siempre come en el campo de tu ministerio. Dios mío, ¿cómo voy? ¿Cómo vas a donde Dios te envía? Dice lo que tienes a tu lado. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Vas a ofrecer un alquilado? ¿Por qué hay algunos que tienen patrulla? ¡Ah, no, mi madre! Lo estoy poniendo un ser y recabado. Hermano, llevo cuatro meses. Me he comido el manejo de género que tenía. La huella de mis oyentes. Me he perdido mucho, ¿eh? Me he perdido mucho el mercado. ¡Calla, bandido! Si ya no querías nada. Si vienes a que querer, me lo ofrecerán. Todo lo que se siembra en este campo tiene virtud de cosecha en el futuro. ¿Sí o no, hermanos? Siembra tu vida. No siempre es un mensaje que el mensaje lo dio hasta un gallo, hasta la burra. Pero solamente los hombres vuelven en el sacrificio. Hermanos, cuando se va la emoción del ministerio, tiene que quedar la pasión. Apúntate. Hay muchos que han empezado con emoción. ¡Ay, los demonios se los sugeren en tu nombre, Jesús! El culto, los ciegos, los tiempos, la emoción del ministerio es grande. Pero cuando se pasó la emoción y vino la pasión, solo uno lo infectó, Jesucristo. El que tenía el verdadero ministerio. Los hombres del ministerio aguantan las pasiones sin emociones. En la pasión de tu ministerio y en el sacrificio, solamente aguantan los que tienen ministerio. Los emocionistas se salen de la película. No están. Están en los leprosos. Están en los ciegos. Pero llegamos a Cristo con pasión en su ministerio, llevando la cruz. Y poniéndole un cuerpo en el misterio. ¡Oh, gloria a Dios, hermanos! ¿Saben lo que digo esta tarde? Y si ustedes están de acuerdo, por favor, desgárren su alma. Dios te necesita a ti. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué es eso que pidió? ¡Dadme un hombre! ¡Un hombre! ¡No me importa su nombre! ¡Que me deis un hombre! No había. ¿Qué no había? Por eso cuando se presentó David y dijo, ¡Este! ¡A mí le ofendió! Pero yo había un hombre y un unción. ¡Acabó con él! Hermanos, solamente la unción que repose en tu alma va a garantir la victoria al pueblo que está llevando por el cambio de Dios. No es tu fuerza, no son tus virtudes, no es tu diálogo, no es nada tuyo. Esta unción de Dios que está sobre ti, gloria al nombre del Señor. ¿Saben ustedes que la unción crea su misión? No sé si me entienden. Es que me explico yo, pero que no es que sois vosotros torpes. No le hizo falta a Salomón entrar en guerra con los de Tío para ser reconocido. Porque hay gente que para ser reconocida necesita guerra. Pero cuando la Biblia dice que Salomón subió al trono y recibió la unción, Salomón dice, el rey de Tío le envió embajadores. ¿Qué hacemos tú y yo? Dice, dame madera que yo te doy a ti aceite y pan. Pones, chenero. Dice, y una lanza, te voy a conquistar por dos cosas, el aceite y pan. Mientras yo viva tú aceite y pan y tu madera va. Hermanos, el rey de Tío y los demonios no se sujetan a tu vocabulario, sino al pan y al aceite. ¡No, no, no, no! Voy a decir una palabra para Daniel, que tiene 18 años, ¿eh? Y si aquí no decís, pagamos, acaba tú que no tenéis la pena. Necesito que te guiéis un poquito, ¿vale? ¿Sí o no? La carencia del pan, la carencia del verdadero mensaje, en el ministerio es un perito. ¡Sí o no, hermanos! ¡Sí o no! Dos consecuencias. Dice, había hambre en Samaria. Y la cabeza de un burro costado, diré. Cuando hay escasez espiritual, gobiernan los burros. El pueblo se conforma con cualquier cabeza. ¡Hay pobreza del pan y los inmundos toman balón! ¡Santo! Pero cuando hay pan en la barriga, se necesitan los tablos rugidos. ¡La presencia de Dios! ¡Aplauden a Dios, por favor! La consecuencia del pan, graza el burro de la pared. ¡Porque la libre! ¡Que nos vamos a nosotros, eh! ¡De verdad! Segundo punto, dice, y como había hambre, las mujeres se comían a los dignos sin el menor puro desnutrimiento. Cuando un ministerio no tiene pan, la iglesia se come en el futuro. ¡Ya no tiene sentimientos! ¡No hay pan! ¡Se aburra!